Cuando le quitamos el forro, tiene cremalleras de ventilación y todas las tenemos con las protecciones incluidas, no se venden aparte, por delante y por detrás. Todos los colores y todas las tallas, tres cuartos para el invierno, intermeables, con el forro que se puede quitar, son de las que se conocen como cuatro estaciones. Tenemos varios colores y todas las tallas. Cuando le quitamos el forro, tiene cremalleras de ventilación y todas las tenemos con las protecciones incluidas, no se venden aparte, por delante y por detrás. Todos los colores y todas las tallas. Tres cuartos para el invierno, intermeables, con el forro que se puede quitar, son de las que se conocen como cuatro estaciones. Tenemos varios colores y todas las tallas. Cuando le quitamos el forro, tiene cremalleras de ventilación. Y todas las tenemos con las protecciones incluidas, no se venden aparte, por delante y por detrás. Todos los colores y todas las tallas. 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 Gracias.